¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Culminamos nuestra cobertura del día de hoy, otra gran apertura de Ranger Suárez, como nos dijo él, Ranger Suárez, ya tenemos el nombre como debe decirse, y bueno, otro triunfo para los Phillies de Philadelphia, son el mejor equipo del béisbol en estos momentos, y Ranger Suárez lidera las grandes ligas con 7 triunfos después de ganar acá en el Old Depot Park, señor Francisco. Sí, y sigue además demostrando el talento en 2024 que ha sido el año que lo ha catapultado más a la cúspide, pese a que él no quiere reconocerlo mucho, pero está en lo más alto en estos momentos en cuanto a lanzadores en las grandes ligas. Es que él no estaba considerado ni siquiera para ser el mejor lanzador de su rotación, hay varios nombres ahí importantes, Zach Wheeler, Anola. Tienes unos caballos ahí, duro. Y lo decía el manager Rob Thompson, todos nuestros lanzadores están lanzando bien, esa es la realidad, el equipo de los Phillies está basado en esa gran rotación, pero el mejor de todos ellos ha sido hasta ahora Ranger Suárez. El primero, otra vez, fue el primero en llegar a 6 ganados, el primer pitcher en esta temporada en llegar a 6 ganados en las grandes ligas, y es el primer lanzador también en llegar a 7 victorias en esta temporada. Cabe acotar, también es el segundo, o la segunda cifra más alta en cuanto a ponches en un juego para él, para Ranger, en las últimas 3 temporadas. Hace solo un juego de 10 ponches en septiembre del año pasado, en una de sus últimas aperturas en ronda regular, y acá en este caso, pues, con 9 abanicados, sí, dirían, bueno, pero fueron ante los Marlins, pero si lo reconocía, mira, es un equipo al final de cuentas de grandes ligas. No, y lo ha hecho ante todos los equipos, realmente, 55 ponches en 54 innings y un tercio, si mal no me recuerdo exactamente la cantidad de innings que ha lanzado en esta temporada, y estábamos repasando algunos de sus números en comparación al resto de la liga, y no ha sido suerte, no ha sido suerte, esto lo tomamos de BaseballSavant.com, lo pueden ir a revisar con más calma, pero varias cositas que destacar, la velocidad de salida en promedio, está en la élite en estos momentos en las grandes ligas, la cantidad de batazos con fuerza, el porcentaje de batazos con fuerza que le dan muy poquitos, la cantidad de bases por bolas, también importante, no ha dado casi bases por bolas este año en lo que va de temporada, en estas primeras 8 aperturas, Ranger Suárez, y creo que todo esto es importante, además la efectividad ajustada, no solamente, porque a veces está la efectividad y hay muchos factores, el terreno, los batazos, hay diferentes situaciones, la defensa que tienes atrás que pueden hacer que una efectividad varíe de una manera u otra, pero la efectividad ajustada también está entre los líderes en este tipo de mediciones que van un poquito más allá de las tradicionales. 1.50 cuando doblas la efectividad regular, 1.50 la segunda mejor en todas las grandes ligas, y el WIP que sigue siendo el mejor de 0.727 ganado sin perdido para Ranger Suárez, Ranger Suárez, que yo le comentaba, bueno, y ya te ves como un posible candidato al Zayton, y dice, bueno, pero ¿por qué estamos comenzando? Siempre van a decir lo mismo, más allá, más adelante, pero evidentemente tiene que estar en la votación, pase lo que pase. Bueno, vamos a ver cómo sigue la temporada, van 8 aperturas, él decía que le faltaban 25, no tantas, no tantas, pero le faltan todavía unas por lo menos 22, 22 o 23 aperturas, si se mantiene sano, que es lo que esperamos todo el resto de esta campaña. Así que, victoria de los Phillies de Filadelfia, triunfo para abrir esta serie acá en Miami, por supuesto esperábamos este dominio de Ranger Suárez por lo que ha venido haciendo, sabíamos además que esta ofensiva de los Marlins está teniendo problemas, ya no está Luis Arrades por acá, y bueno, así aprovecharon los Phillies de Filadelfia, atacaron temprano a Trevor Rogers, y se llevan este triunfo de acá del London Park, en este primer juego de la serie, siguen siendo el mejor equipo del béisbol. El mejor equipo del béisbol, primero en la división este de la Liga Nacional, con 27 y 12, y pese a que los Bravos ganaron, ellos pues se mantienen en la cúspida todavía con dos juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta. Mañana vuelve, aparentemente Jesús Luzardo, vamos a ver si ya lo anunciaron oficialmente. Acá no aparece. No, 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 hay que ver los movimientos de los Marlins, pero bueno, en todo caso, es muy probable que mañana esté lanzando acá Jesús Luzardo por los Marlins de Miami, van a haber movimientos, y van a enviar a alguien en Ligas Menores para abrirle espacio a Jesús Luzardo, y nosotros estaremos acá en el London Park Park para llevarle a todos ustedes los detalles de esa apertura del venezolano que vuelve después de su lesión. Sí, quizás no lo han anunciado todavía, acaba de hablar Skip Schumacher allá, y deben ser otros los temas, ¿no?, que se están nombrando por allá en aquel Clubhouse de Miami. En todo caso, terminamos desde acá, desde la pequeña Habana, Francisco Rodríguez, quien les habla, Alejandro Villegas, nos despedimos con Ranger Suárez como el mejor lanzador del béisbol en este momento. ¿Quién lo diría? Que estaríamos ocho aperturas después de comenzar la temporada con Ranger Suárez como el líder en muchos departamentos dentro de los venezolanos y dentro del béisbol de las grandes ligas, y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con él. Si usted puede, pues, visite nuestros perfiles, y ahí tienen todas sus declaraciones después del juego. Hasta mañana. Bye, bye, que descansen. Chao.